Indignación había este jueves en la dirección, profesores y alumnos del Instituto Comercial de Osorno, ubicado en la calle Los Carreras, esquina Bulnes, al constatar que sujetos de madrugada ingresaron a la sala de secretariado y laboratorio y se llevaron 22 torres de computadores de dicho establecimiento educacional. El director Mario Álvarez llamó a carabineros de la primera comisaría, quienes se constituyeron en el lugar para adoptar el procedimiento inicial, señaló el comisario de Osorno, el mayor Álvaro Navarro. El personal policial se apersona en el liceo y efectúa una inspección verificando que individuos desconocidos, durante la madrugada, mediante el escalamiento, ingresan saltando un muro y posteriormente ingresan a una sala de computación, sustrayendo 22 torres de computadores, solamente las torres, dejando las pantallas, y un proyector, todo en 8 millones de pesos. Inicialmente, carabineros de la primera comisaría había comenzado con las diligencias investigativas, sin embargo, el Ministerio Público de Osorno ordenó a efectivos del aviro de la PDI a seguir con el procedimiento de rigor, señaló el mayor Navarro. El personal policial se ha constituido con todos los medios que tenemos de investigación, la sección microtráfico, la sección SIP, no obstante, el Ministerio Público dispuso que el lugar fuera beneficiado por la PDI. La comunidad del Instituto Comercial de Osorno espera que la policía logre esta vez aclarar el millonario robo de computadores ocurrido de madrugada y que causó la indignación de su director Mario Álvarez y de profesores como alumnos del tradicional establecimiento educacional Osornino.